Hoy le diremos cómo preparar un remedio natural que le ayudará a limpiar de manera natural los riñones. Para prepararlos sólo necesitarán 5 ramas de perejil, un litro de agua, un limón. Láven muy bien el perejil, colóquenlo junto con el agua en una olla y llévenlo al fuego hasta que hierro al perejil y suelte todas sus propiedades esenciales. Por último, agreguen un poco de jugo de limón. Tomen la preparación cuatro veces al día. La primera ingesta es en ayunas, la segunda después del almuerzo, otra a media tarde y la última luego de cenar. Sigan esta rutina preferiblemente una o dos veces a la semana. ¡Gracias!